Por YouTube, América Televisión organizó la conferencia de prensa de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio. Los González y Maldini regresan con todo en un nuevo set y con nuevos personajes. ¡Los míos también! ¡Ya no podemos comprar chicas! Los ingresos que aún no han salido en las promociones son Don Bruno, el mayordomo giro, quien regresa con sus ocurrencias. Anita Miller, la madre del gringo atrasador, también retorna para enfrentarse a la amada. Además, la Teresita apareció con su hijo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! El elenco de Al Fondo y Sitio se mostró emocionado de poder regresar a las pantallas y bailaron al ritmo de la famosa canción de la serie. Este miércoles 22 de junio, después de Esto es Guerra, se estrena la nueva temporada de Al Fondo y Sitio. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Breed Pro por YouTube.